Saludos mi gente de Código TV, estamos con un joven emprendedor aquí en San Francisco Macorís, con Giancarlo Noé. Giancarlo, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias papá Dios. Giancarlo, tenía una inquietud de hablarle al pueblo de San Francisco Macorís. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo vi circulando unos videos, o no circulando, yo vi una noticia de este joven Arimendi, no sé si es Pablo o Arimendi la antigua, ah míralo aquí donde lo tengo el video, donde él está narrando como que un joven fue herido en Sánchez San Martín, un rabo de chivo, que fue herido en la calle 17, que se encontraba como compartiendo, en uno de los negocios míos, bueno, en este, en el de Cabo Bar, entonces yo quería desmentir eso, tú sabes, yo tengo cámara, gracias a papá Dios. ¿Qué dijo el compañero Arimendi? El joven Arimendi, la antigua. Para que se le escuche y que sepa. En un hecho registrado la mañana de este lunes, hasta el momento no esclarecido, un joven resultó herido de bala en ambas piernas, además de una herida en la frente, la cual se presume fue realizada con un arma de fuego. El herido es el nombrado Ariel Estrella Reyes, de 31 años de edad, residente en el sector Los Maestros, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, el cual presenta herida de arma de fuego, con orificio de entrada y salida en el fermo derecho, y además en la pierna izquierda, el cual supuestamente se encontraba en la calle 17 del sector Rabo de Chivo, en un lugar de diversión, nombrado como El Cabo, y alegadamente se formó una riña, en la cual recibió los disparos en ambas piernas. Reyes se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad del Jaya. Ok, entonces, como tú dices, es falso. Sí, es falso, es falso, porque no fue en mi negocio, e incluso Ariel, creo que lo conozco de vista, pues supuestamente él dice como que de aquí mismo, pero luego que recibe para allá. Pero yo, Ariel, verlo aquí, compartiendo, tomando, que yo tenga, me uso razón, yo creo que yo no lo he visto, Ariel, aquí. Tú tienes cámara, ¿verdad? Tengo cámara, sí, también, eso te, como te había dicho, en el cual yo le puedo mostrar a usted que en el momento, ¿a qué hora tú cerraste esa noche? A las 12, 12, 12, 5, 12, 10 aproximadamente. Sí, un reporte policial, eso pasó de las 3 y pico a las 4 de la mañana. Ajá, de 3 y algo y pico de la mañana. ¿Y cómo se reporte? Sí, mira, aquí tú puedes apreciar. Eh, si te fijas acá, dice las 12 y 4, y oye la canción que yo le pongo. Pero entonces, mira, en el mismo video te lo voy a adelantar un poquito más para adelante, para no alargar tanto el video, en el momento en el cual yo cierro mi negocio. Déjame poner medio lento aquí, mira. Mira, ahí ya yo apago las luces, ¿te entiendes? ¿A qué hora era? Ahí son las 12 y 16. O sea, las 12 y 16. Sí, entonces, si te muestro esta otra, déjame chequear a ver acá. Ok, esta otra acá, mira. Ya aquí es donde yo salgo. Me parece que es acá. Un momento, a ver. Acá. Ya acá es donde yo salgo. Mira, aquí el empleado mío viene y recogió una silla que tenían por allá usando la prestada. ¿Qué hora era ahí? Aquí la misma hora le digo, mira, las 12 y 7, véala acá. Las 12 y 7, véala ahí. Mire la fecha. 3 de mes 11, ¿verdad? Ok. Véalo ahí. Entonces, para no alargar tanto el video, como le digo, déjame adelantarlo un poquito para adelante. Al momento que yo salgo. Bueno, vea, ahí está el trabajo mío, ya saca su bicicleta para irse. Tú sabes que ya luego de cierre de cada negocio, uno cierra para uno cuadrar su caja. Ahí estamos dentro, mi empleado y yo, eh, haciendo eso, cuadrando la caja. Eh, de limpieza se encarga la limpieza. ¿Está bien tomando eso? Sí, pero tú sabes que hay que dejar todo limpio. No, no. Bueno, qué bueno que tú tienes esa inquietud. Eh, que tú desmientes lo que dice el compañero Aliméndez. Mira, acá es donde ya yo salgo, mira. No sé por qué, no sé qué es raro. Mira, ahí es ya donde yo salgo que cierro mi negocio. Déjame adelantarlo un poquito más para atrás, al momento que yo salgo. Pero ya, mira, ahí ya yo salgo. Hicieron mi negocio y me voy. Mira a mí ahí. ¿Te entiendes ya? Y mira la hora que son. ¿Qué hora era ahí? La 12 y 19. 12 y 19. La fecha, 11.03.2024. Es raro que el comunicador Aliméndez hizo esa denuncia, ¿sí? Porque él siempre investía antes de él. Sí, eso. Pero qué bueno que tú lo aclaras porque es bueno que se sepa que aquí no se hagan más problema. Sí, porque mira, incluso con respecto a eso, si no hubiese sido porque yo tengo cámara, por ese error que Aliméndez cometió, tú sabes, no lo voy a criticar ni nada por el estilo porque quizás él simplemente se llevó de una información que le dieron. Pero yo digo que él como periodista debe hacer su labor. O sea, de salir a averiguar, investigar. ¿Entiendes? El joven, no sé si fue de boca de joven que salió esa declaración que Aliméndez dio. Pero mira, en primer lugar, no sé si te había dicho, el negocio mío no queda en la calle 17. Aliméndez dice que en la calle 17. Mi negocio queda en Rahuachivo, uno de ellos, pero aquí en la Duberé. Tengo Duay en la Curvita. O sea, usted entiende que no tiene nada que ver con la 17. Otra es que estaba compartiendo aquí en mi negocio, donde yo sería a las 12. Y según tengo entendido, ese problema fue como a las 3 de la mañana o a las 3 y pico. O sea, tú estás oscuro de ese problema. Totalmente. Que si no hubiese sido porque tengo cámara, es lo que te iba a decir en un rato. Por ese error que Ari Mendi cometió, no sé si Ari Mendi, sino el joven herido. Al decir que estaba compartiendo para acá. Si yo no hubiese tenido cámara, ayer vino un coronel con una orden de clausurarme el negocio. Y si no es porque yo le muestro la cámara, que desmiento eso de la noticia, me habían clausurado el negocio sin yo ni siquiera saber de nada de eso. ¿Te entiendes? Entonces, yo quiero, bueno, ya lo estamos haciendo, en eso de aclarar eso, porque fuera parte también de que me hacen daño el negocio y me lo iban a clausurar, también están dañando mi imagen. Sí, sí. ¿Te entiendes? Porque es que es un lío uno que vive de negocio. No, eso es bueno, eso es bueno, aclarar las cosas como están y como es. Nada, mi gente, están las declaraciones del propietario del negocio Cabo Bar, aquí el joven Giancarlo, un emprendedor, ser y trabajador, y dice que no tiene que ver nada con ese problema, y las pruebas están en unas cámaras. ¿Otra cosa te va a leer o agregar? No, no, en cuestión de eso, de ejemplo, Arimendi, mi niño, antes de tú lanzar una información o una noticia así, primero sabes hacer tus averiguaciones, tú sabes, porque es que, vamos a decir, en la posición en la cual yo estoy, porque tengo varios negocios, tú sabes, gracias a papá Dios, tú estás dañando o dañando mi imagen, tú entiendes, mi niño, porque muchos me conocen por ese nombre que tú diste, por el apodo de Cabo, entonces yo he luchado mucho y he trabajado duro, 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 para poder estar donde estoy. Que tú, por una mala información, tú sabes, no andes dañando, tú sabes, el nombre de la persona, hay un ciudadano trabajador. Voy a decir, pito, que es raro que Arimendi, raro eso, muchos trabajadores, padres, trabajadores, amigos nuestros. Creo que es bueno que todos tenemos a veces fuentes que nos mienten. Creo que es bueno, Carlos, yo gracias a Dios que están en tus pruebas, que son lo importante. Y como tú dijiste, vino un coronel a producir este negocio, y tú gracias a tus pruebas. Sí. Y está dando la cara que son importantes. Y nada, ya cualquier cosa que vengan aquí y le busquen ellos las mismas las pruebas, si quieren. Pues el deber está ahí. Y nada para adelante. Muchas gracias, mi mamá. ¿Me da algo? Código de ver, sí. Código de ver, sí.